La vida me empezó a cambiar, la noche que te conocí Tenía poco que perder, y la cosa siguió así Yo con mis sostenes rayas, y mi pelo me dio sed Pensé que todavía es un niño, pero que le voy a hacer Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando Creí que estaba soñando ¿De quién me andaba quejando? No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé, me enamoré Nos enamoramos, un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito